Alcaldía de Estelí, trabajando por tu municipio Tamales, bebidas y postres de esta temporada de Semana Santa es lo que las familias elaboran o compran En esta ocasión, frente a las instalaciones de la Alcaldía, degustaron de estos platillos Están degustando, les estamos dando con mucho cariño a todas las personas que han venido el día de hoy Vemos que la fila es bastante grande, se le está dando postres de almíbar De igual manera, de refresco, la tradicional chicha rosada Y tenemos lo que es la sopita de torta de cuajada o de queso, que le hacen alguna, para el deleite de toda la familia Habitantes que pasaban por el lugar y comerciantes que están en el Parque Central hicieron fila Para llegar a donde estaban entregando estos alimentos Somos muy encantos, es muy bueno Me gusta Estelí, Estelí es, sí Una bendición participar, verdad, de lo que nuestro país produce Así que nosotros estamos contentos Y la verdad que la gente se pone feliz Disfrutar de lo que nosotros mismos producimos en nuestro país 150 personas, la persona degusta de todo lo que quiera El tamalito acompañado de una rodaja de queso De igual manera, la mermelada, el fresquito de chicha Esto es parte de la gastronomía Y el propósito es continuar manteniendo esta tradición En Estelí, con imágenes de Andrey Romero Les informó Jairo Leyva Alcaldía de Estelí, trabajando por tu municipio En Estelí